Me avisaron, lo de Jorge Glass, que ya va corriendo mi reloj, lo de Jorge Glass, que los paniaguados desciendan de la alta tribuna del Senado de la República a justificar el secuestro, la intervención violenta de la Embajada de México en Ecuador, los pinta de cuerpo completo. Son, bueno, yo creo que los conservadores que fueron por Maximiliano se avergonzarían de los niveles a los que llegan ustedes. De verdad, es que su nivel de servilismo llega a cuotas insospechadas. Si lo tuviera que comparar con una montaña al Éveres les parecería chaparro para la indignidad que logran alcanzar. Por eso les va como les va en las elecciones en México por mentirosos, por farsantes, por vendepatrias, por traidores al pueblo, por corruptos, por hipócritas, por doble moral. Y no les sigo porque además luego dicen que estos son insultos. Ahora resulta que a los diagnósticos precisos y certeros que el doctor Noroña les hace le llaman insultos. Lo que hay que ver, lo que hay que oír, lo único bueno de su desvergüenza es que mientras los oigo el hígado se me pone así, pero cuando vengo a tribuna como disfruto las caras que pone. No hayan donde meterse abajo de la curul porque saben que estoy hablando con verdad. Llegó hasta seis minutos quince movimiento paniaguado y creo que todavía necesitan atención aquí por lo que estoy oyendo. La representación paniaguada no ha recibido suficiente dosis de medicina. Pues les pese lo que les pese el pueblo de Venezuela resolvió lo que quiere para su presente y para su destino. Y lo que más les pesa todavía y con eso termino, en México manda el pueblo de México y nadie más. Y como dice la canción, no me parezco a nadie en México, es México y estamos construyendo nuestro propio camino y nuestro propio futuro muy dignamente con el compañero presidente López Obrador. Larga vida al compañero presidente López Obrador y ahora a partir del primero de octubre con nuestra próxima compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias compañeros y compañeras por su atención. Gracias diputado. Tiene hasta un minuto. Hay un senador aquí que interviene todo el tiempo, Víctor, que ni es de la permanente y se la pasa hablando. Ya, qué miedo, no te tenemos miedo. Pero que no hable donde no debe hablar, que sea respetuoso donde aprendió tarea parlamentaria. Bueno, pues así el doctor Noroña le da su medicina a la oposición y es que en la oposición siguen con esto que por.